Mi nombre es Angie Juliet Sogamoso Rojas, fui de intercambio a México, estuve en Puebla, en la Universidad de las Américas de Puebla. Un aporte del intercambio a mi carrera es la oportunidad de conocer industrias de otros lugares. Tuve la oportunidad de visitar la planta de Volkswagen de México. Para muchos es un riesgo, para otros es una oportunidad y es bueno porque conoce uno nuevas culturas, nuevas personas y pues abre la mente a un mundo diferente. Mi nombre es Santiago, estudio Administración de Empresas, estoy en sexto semestre y estuve participando en el programa de Work and Travel. Estuve en Estados Unidos, en Texas, trabajando para un parque de diversiones. El hecho de conocer una cultura nueva, de conocer nuevas personas, es muy gratificante y pues enriquece nuestra experiencia de vida como tal. Mi nombre es Camilo Medina, estudio Negocios Internacionales y fui a Sao Pablo, Brasil. Me aporto más que todo aprender otro idioma, o sea, tener un idioma adicional que me sirve para mi vida laboral. Mi nombre es Natalia Betancourt, soy estudiante del Poli y Negocios Internacionales, finalicé mi carrera y por medio de movilidad estudiantil decidí hacer mi opción de grado viéndome a China. Lo recomiendo, es una experiencia deliciosa en la que tú vas a aprender muchísimo, te vas a poder desarrollar, por ejemplo, desenvolver en diferentes situaciones. Es cuestión de uno tomar la decisión e irse. Bueno, por último los invito para que utilicen los programas de movilidad, que ya con ellos ustedes pueden acceder para irse a diferentes países, ya sea para estudiar algún idioma, ya sea inglés de negocios, ya sea mandarín como ven yo, o ya sea para seguir sus estudios en otro país. Gracias. 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 Gracias.